hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mir 4 y el día de hoy les voy a enseñar o bueno que tal tal vez muchos de ustedes ya lo saben pero cómo obtener de manera pasiva más de un millón de dark steel de acero oscuro obviamente esto es gracias a tener capturado lo que es algún valle o algún territorio donde se mina el dark steel y para los que no saben qué es esto pues miren como pueden ver tu clan o el clan en el que estés puede dominar uno de los clanes perdón uno de los mapas donde se mina el acero oscuro y parte de esas ganancias se las que del clan digamos que un porcentaje de todo lo que se mina en el mapa se lo que del clan y después el clan ya lo reparte para los miembros ya sea para su propio beneficio para cambiarlo por dracos para venderlo y tener oro para muchas cosas amigos como pueden ver actualmente nuestro clan tiene dominado lo que es valle de bichón oculto aquí donde está donde era no aquí no aquí más fácil si nos vamos aquí a ese es otro clan que dominó valle serpito oculto aquí en zona de bichón está valle oculto de bichón y actualmente nuestro clan lo tiene dominado llevamos 10 días de captura como como se hace esto pues cada semana hay una guerra todos los clanes que quieran participar pues pueden participar se anuncia en el servidor todos los todos los todas las semanas cualquier clan puede participar para dominar lo que puede ser valle oculto de bichón valle de serpito oculto o si tu clan o ustedes ya tienen bastante nivel pueden dominar también valle de luna sangrienta actualmente nosotros tenemos valle oculto de bichón dominado nuestro clan aliado tiene valle de serpiente oculto pero aquí es lo importante porque como pueden ver aquí dice producción diaria 163 millones de darksteel por día 163 por día esto ya después se reparte entre todos pero como pueden ver aquí tenemos ya 10 días llevamos dos guerras ganadas la primera guerra la ganamos la segunda guerra también la volvimos a ganar volvimos a dominar y llevamos digamos que 10 días consecutivos produciendo 163 millones de darksteel al día si nos vamos aquí al almacén aquí lo que se puede ver como cuánto es lo que se está ganando actualmente tenemos en posesión 10 millones de darksteel porque porque este darksteel después tú lo puedes bueno lo el dueño o los ancianos del clan lo pueden poner en venta para cualquier persona pero obviamente para que salga más rentable lo ponen en venta para los propios miembros del clan obviamente se ponen de acuerdo te dice ok te toca a ti hoy tú hoy tú vas a comprar lo que quieras cuánto quieres no pues yo quiero 10 millones de darksteel ok pues ahí está como pueden ver aquí dice información de reparto ayer estuvieron vendiendo bastante ayer vendieron a los propios miembros del clan alguien compró 12 millones de darksteel alguien compró 6 millones alguien compró 30 millones alguien compró 8 alguien compró 4 y así y así y así en cuanto se compra pues depende en cuanto te lo quieran dejar eso ya es cuestión de hablarlo a los dueños del clan obviamente te lo van a dejar súper barato se compra con oro eso sí yo tengo actualmente 28 de oro creo que el día de hoy me toca bueno nos toca a varios pero de entre esos varios me toca a mí que me den es bueno poder comprar darksteel no sé a cuánto me lo vayan a dejar supongo que me lo van a dejar súper barato supongo que con estos 28 de oro voy a poder comprar unos 3 millones 2 millones 3 millones si alcanzo a vender algo en la tienda en el mercado voy a comprar actualmente unos 3 millones de darksteel o sea no va a ser mucho pero pues obviamente es darksteel gratis entre comillas de manera pasiva que vas a que vas a tener vale esto es de manera pasiva esto esto te lo están dando digamos que gratis solo por ganar la guerra y digo gratis porque pues el ganar una guerra es difícil y más si el servidor en el que estás y los clanes ya son bastante poderosos nosotros actualmente ya estamos creo que en el top 2 de clanes más fuertes del servidor top 3 si no me equivoco estamos en el top 4 subimos unos cuantos puestos y estamos en camino para hacer el top 2 o top 1 más poderoso del clan vale pues este que más como se gana una guerra pues fácil lo único que tienes que hacer es esperar a que sea el día de guerra enfrentarte otros clanes y digamos que tener la posesión de un cristal si se dan cuenta en el mapa aparece un cristal miren miren por ejemplo aquí vámonos a ese prendo oculto aquí en el nivel 4 aquí donde está el voz central hay un cristal rojo o tal vez ustedes ya lo han visto y hay un voz grande y hay un cristal si tú vas actualmente te va a decir que o está dominando por alguien o no hay nadie que lo ha dominado aún si es que es un server nuevo así que pues aprovechen miren ustedes pero si todas las semanas digamos que ese clan ese cristal lo puedes destruir obviamente tienes que destruir el cristal y al mismo tiempo tienes que estarte cuidando de los demás clanes que también quieran destruir el cristal y una vez que por ejemplo si tu clan destruye el cristal tienen que mantener la posición del cristal durante una hora en esa hora tienen que defender el cristal de todos los demás clanes que vayan a destruirlo también tienen que defender una hora y si definen esa hora pues se quedan con él con el valle ok nosotros como les digo tenemos zona de bichón hemos ganado las dos guerras consecutivamente aquí están y pues sí es un poco difícil es bastante difícil un tip que les doy es que si ustedes van a jugar guerra por favor vayan cuando no tengan mitad de nivel o sea que vayan a mitad de un nivel para seguir al siguiente o un poco más porque porque van a morir mucho van a perder experiencia entonces amigos de preferencia traten de subir de nivel justo cuando llevan a hacer la guerra o simplemente si ven que no están subiendo tanto nivel pues ya no lo hagan porque van a perder demasiado nivel y es importante bueno también depende del clan verdad es importante que ganen las guerras porque obviamente entre más que más más este gente haya más van a defender y obviamente más no no van a estar un clan contra un clan no aquí son guarros van a venir tres clanes por uno solo por eso también es importante tener aliados pero bueno amigos no sé si ustedes ya sabían esto si no lo sabían pues aprovechen búsquense un clan poderoso busquen un clan que que pueda dominar si no pues háganse su propio clan y ustedes mismos dominan porque tienen que buscar al de alguien más yo me metí de pura casualidad de este clan y pues mira resultó que estamos subiendo bastante rápido y me alegra mucho tenemos buena comunicación en disco y todo eso también estoy quitando me puntos pk porque ayer sin querer estaba en hostil y mate a 4 y digo sin querer porque literalmente fue sin querer estaba en modo automático y no me quité el modo hostil y pues me puse pk pero no pasa nada ya estoy bajando puntos tenía 3500 puntos ahora ya tengo 1600 si no saben cómo quitar puntos pk es fácil simplemente maten monstruos de aproximadamente 5 niveles menos que ustedes si quieren pelear contra alguien de su mismo nivel pues háganlo yo estoy peleando contra monstruos nivel 48 yo soy nivel 49 y pues me estoy quitando puntos pk y ya es la manera más fácil porque la otra manera es a mira aquí está un vato del clan ayer estaba leviando con él la otra manera es matar igual a otros usuarios pk pero sólo te quitan tres puntos por cada usuario pk que te encuentres pues mejor mira ven a matar monstruos y más fácil y listo y sigue que sirve que le veas un poco y farmeas un poco y pues nada más amigos eso eso es todo lo que les quería enseñar si tienen alguna duda pues háganlo saber si tienen alguna otra recomendación o alguna otra información pongan en los comentarios la idea es apoyarnos entre todos la idea es aprovechar ahorita que el draco está subiendo porque si ayer yo cambié como 15 dracos saqué como 200 dólares más o menos no como si como 180 dólares ya con el cambio y todo eso con las comisiones que te van quitando entonces amigos aprovechen ahorita que el draco está subiendo y pues nada más amigos mucha suerte que saquen bastantes dracos nos vemos en otro vídeo si quieren alguna otra cosa pues háganmelo saber y pues nada más hermanos cuídense y pues nada más